Tenemos grandes avances del episodio número 4 de Amazing Digital Circus, donde se ha revelado la locación donde será desarrollada esta nueva y loca aventura de la pandilla digital, además de que posiblemente la filtración hecha por Netflix unos meses atrás sea verdadera. Y tal vez veamos este mes de diciembre este episodio número 4. Así es amigos, se ha soltado el primer spot publicitario anunciando la llegada del próximo episodio 4 del asombroso Circo Digital. En este pequeño anuncio podemos ver el logotipo del Circo Digital junto a una papa frita, la cual está rociada con bastante ketchup, para después revelarnos que se trata de Sputzy, una marca existente en el universo de Digital Circus. Seguido de lo más importante, la palabra muy pronto. Con todo esto revelado, está más que claro que este spot publicitario nos está hablando del episodio número 4, por lo que la filtración de Netflix cuando fue lanzado el episodio número 3 era real. Aquí un pequeño fragmento del video del mes de octubre donde tocamos este tema. Pero lo que acaba de hacer Netflix parece ser el mayor leak del Circo Digital. Y todo esto sucedió en pleno estreno del episodio. Pues resulta que si nos dirigíamos a la pestaña de información dentro de la programación de Digital Circus, cometieron la gran ca**a de filtrar lo que posiblemente sea la próxima fecha de lanzamiento del episodio número 4. Actualmente si checamos la app de Netflix, podremos notar que esta línea de texto ha sido eliminada. Esto hace levantar sospechas de que posiblemente esto, si sea una fecha oficial, sería el episodio que menos ha tardado en lanzarse, con dos meses de espera desde el lanzamiento de este capítulo 3. Además, algo que podría confirmar que esto es 100% oficial, es que el 13 de diciembre es un viernes. Y para los más observadores, los episodios de Digital Circus siempre son lanzados en este día. Por lo que esta filtración abre el panorama a tener un nuevo episodio mucho más pronto de lo que estamos acostumbrados. Además, tiene mucha lógica de ser lanzado en épocas novideñas. Pues si Digital Circus se mantiene principalmente de su merch, esta sería una época magnífica para la salida de la nueva mercancía de los amigos digitales. Así es amigos, seguramente durante estos días tendremos más adelantos de este próximo episodio, justo como sucedió con el capítulo 3. Y como era de esperar con las épocas navideñas y eventos especiales de descuentos, Glitch ha sacado nueva mercancía en su tienda oficial. Un peluche hamster de Pumny, una mochila de Jaxx, un vinil con las canciones del episodio número 2, y pequeños colgijes de Jaxx y de Goomy Goom. Si existe más información sobre la fecha de lanzamiento, la publicaré en la pestaña de comunidad, así que estar atentos.